bueno pues mis amores bellos continuamos con otro vídeo más y ahorita ya se llegó la hora de comer va usted a mí a mí para todos los colombianos y esos peruanos igual que yo a mí a mí me gustaría conocer la capital de méxico y a ustedes no les gusta más que sí la capital de méxico vaya y va a ir ella no les había contado que rico estaba el huevo chicas te encanta el huevo ya mezclándose con los brujolitos con el repollo con la salsa y el queso rico tú chicas y sólo ustedes muchachos lo viéndolo por aquí tengo la mía mire sólo una mordida le he dado bueno pues seguimos en el procedimiento de las ya al final ya lo comiendo ya comer va mucha y esas de quién son para preparar una música música como bastante ella el huevo te encanta el huevo es mira pegar una mordida el nuevo entero como a comer al huevo de quién son ellos de quién es tuya jera mamá lo eres y usted a quiénes le gustaría conocer qué lugares qué países y especialmente méxico méxico la capital de méxico la capital de méxico y la otra se llama y la otra se llama y la otra se llama la brujer y la otra se llama no más que todo son tres lugares los que yo he soñado es méxico la india la india no quiere ir muy cerca y quiere ir la india y la israel y la tierra santa son esos tres países que me encantaría ¿Por qué no hacer que esta fuente y esta inquieta? Que nomás está a la vuelta de la esquina, la isla. Ajá. Es un sueño. Yo sé que solo va a ser un sueño, pero hay que hacer castillos en el aire. Yo sueñé por el medio de un sueño. Que ya se vuelve a salir del sueño. Yo estoy comiendo, muchachos. ¿Vos, señor, aquí está bastante lo que van cumpliendo, querida Colombia? Yo también. ¡No! ¡Muerda! ¡Mentira! ¡Por contarnos a vosotros también! Todos los escritores son buenos con un y el que solo... ¿Es esto? Sí, pero... Sí, pero este, ya... ¡Vamos a comer otra! ¡Vamos a comer otra! Esperen, mamá, que ahorita se van yendo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, es cada una! Bueno pues seguimos en el procedimiento, yo quiero otra, espérense, ustedes no ocupan, vieron que ricas están, mami, mami dice a mi papi, mami dice a mi papi, mami dice a mi papi, mami, mami dice a mi, se le sabe que aquí le tiene que decir, No, que se confundió, ajá, Jajaja Vuelve! Que no estas aquí vos! Que eso esta en el chapo! Mira! Ay! Que bebelo! Que bebelo! Que bebelo! Dalos pues! A dar trelo! Mira esta abrigora! Jajajaja Jajaja 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 Yo no tengo, yo no parezco del frio No, yo no es gordita pero me tiene frio Jajaja Bien! En la noche si me da frio! Jajaja Con dos codillas Con dos codillas Pues no tengo un peluche porque me agarran peluche Jajaja No te calas! Jajaja 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 Yo cargo hambre, fíjate. Huevos ya no hay ya. Si íbamos a mandar otro más huevo, porque a mi me gusta el huevo. La Wendy ya comió el huevo, como usted le encantaban los huevos hasta los atalitos. Yo soy poca para el huevo, fíjate. Lo que me gusta es esto, la yema. Grabamos, no descomiendo la obra. Hasta sin habla me quedo por andar grabando. Hasta sin habla me quedo por andar grabando, vaya. Miren, como pueden ver, teníamos llenito aquí de enchiladas. Y ya no hay. Porque yo veo que usted saca, las agarran. La Wendy, la Wendy no les ha dado tiempo a las enchiladas. Todavía hay masa. Todavía hay masa. Todavía hay masa, pero no están hechas. Yo ayer comí de cena, comí yucas con cuchara con los chicharrones. Que rico. ¿Con fritada o chicharrón? Chicharrón. No me gusta el chicharrón. Con pescadito. ¿Con pesca? También chicharrón. ¿Te gusta vos? No me gusta el chicharrón. Ni a mí. No, pero le echan a la yo. Escuchen, no me gusta. ¿Por qué vos? No. 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 Es una cora de un dólar te digo. Son tres huevos porque hay bastante masa ahí. ¿No les alcanzó los huevos vos? No, no les hay. Sí, porque ahí está otra bolsa. Vos y no sabes si la niña Carmen tenía más reposa. Bien. Sí. Pero muy caro. Me dijo que si no te alcanzaba ese que fuera tres más. Ah, vaya bien. Pero comprado. No veas que regalado. Yo no voy a ir a comprarme. Me hubiera salido mejor. ¿Ajá? Comprar un repollo y comprar el tomate. Pero como... Sí, porque ya son los apagües. ¿De quién es él? Le dije a la tienda todavía. ¿De quién es él? ¿Ah? ¿Andas hambre todavía? Yo ando rebuscándome aquí. Ni he comido, miren. Aquí me cargan castigada. Nosotras hemos comido. Yo he comido como cuatro ya. Ni nosotras. De mentiras es mentira. Que venía. Yo no he comido. Ajá, ella sí no. A ella sí le creo. Pero a vos no te creo, Laura. Ni el bendito te creo a vos. Bueno, pues vamos a finalizar esta serie. Bueno, pues... Gracias por por allí siempre vernos. Saluditos. Y esperamos que les haya gustado esta linda serie. Y... Que salgan sus pidiendo. Así es, sigan sus suscribiendo. Saluditos para todos. Nos vemos. Y hasta la próxima. Y así nos despedimos con... Chilipas.